Es inevitable hacer ese traslado hacia el mundo contemporáneo, además de ser profesor de tiempo completo en la Universidad Panamericana, ha trabajado también cosas de Aristóteles, de la recepción de Aristóteles en la Edad Media, entre otras cuestiones. El último libro que tienes es el Rutledge Companion, tu Islamic Philosophy, de esas cosas que en la tradición anglosajona, no sé si han visto los Companions, que son como esta especie de ediciones en las que se les pide a varios investigadores de diferentes universidades que abordan cuestiones básicas de diferentes temas, en este caso fue de filosofía islámica. Y bueno, pues no te quitamos más tiempo. No, al contrario, perdón que llegué unos minutos después, no me di cuenta, en serio. Bueno, antes quiero decirles dos cosas. Puse un, bueno, mandamos un material al que no le puse la bibliografía, entonces seguro no supieron qué leyeron. Uno es un texto que no me gusta mucho, perdón que les haya dado algo que no me gustaba, que es el de Mohammed Arkun, que se llama El Pensamiento Árabe, que ahora van a ver por qué no me gusta mucho, porque es una interpretación un poco de un discurso muy moderno, ¿no? Vieron cómo empieza esa comparación con la época del pensamiento salvaje. Y realmente dice poco de lo que a nosotros nos interesaría más discutir aquí, que es la aproximación al Corán desde una perspectiva más teológica, más desde la teología filosófica, y simplemente le señala, pues que como, igual que decía hace ocho días Daniel Feinstein, y como dijo un poco Ángel Horacio hace dos semanas, pues una manera de aproximarse al texto bíblico o al texto coránico, es tratándolo simplemente como texto, pero a nosotros pues no nos interesa solamente tratarlo como texto, como un texto cualquiera, es decir, como si fuera, así como nos enfrentamos también a un texto filosófico, sino que también lo que tenemos que hacer es reconocer que en el caso de estos dos textos hay una serie de peculiaridades que hacen que el acto de interpretar el texto toque con problemas que son complicados y delicados y que tienen que ver con aspectos inherentes a la propia tradición, en este caso islámica, y que también hay que tener en cuenta los teólogos y los pensadores religiosos que hay alrededor de la tradición, pues como, como se enfrentaron al texto y que decían alrededor del texto, entonces esa es la deficiencia que tiene este texto, pero por otro lado es muy informativo, ¿no? Es relativamente informativo, ¿no? Y después el otro que les dice el capítulo de este libro que se llama With Reverence for the Word, que es un libro de exégesis judía cristiana islámica, que luego si quieren al final lo pueden revisar o algo para que vean qué otro tipo de cosas hay. Y luego otro aviso, a mí me toca también la clase dentro de 15 días, entonces lo que hice fue de alguna manera relacionar los dos temas que vamos a ver hoy y el que vamos a ver después, para que vean, por eso cambié ligeramente los títulos frente a lo que había al programa, entonces vamos a ver el Corán y el problema del lenguaje y el problema de la escritura. Y luego aquí vamos a hacer una cosa ligeramente distinta a lo que han oído, pues porque la aproximación que van a escuchar incluye mucho una serie de problemas que son propiamente filosóficos, entonces ahí quiero hacer como un matiz importante que eso es en caso de que en algún momento de la exposición yo omita decir eso, hay una serie de problemas que vamos a ver que no es que la tradición religiosa se los plantee. Bueno, ahí quiero que entiendan muy bien, los que estuvieron el semestre pasado, yo les expliqué en repetidas ocasiones que a diferencia de lo que sucede con la tradición cristiana, en la tradición islámica está muy bien delimitado que es un problema filosófico y los filósofos tienen muy claro que ellos están haciendo filosofía y no teología filosófica. Se acuerdan que los que estaban el semestre pasado y los que no, pues esto es nuevo para ustedes, yo el semestre pasado en repetidas ocasiones les dije, pues que cuando ustedes leen a un filósofo, teólogo, como le quieran decir, como Tomás de Aquino o como Alberto Magno, pues se están encontrando con un pensador que está haciendo teología filosófica y entonces pues hay esas discusiones en las facultades de filosofía de si eso debería incluirse en los estudios filosóficos o no, dado que es un pensador que está haciendo teología y en ese sentido también está haciendo exégesis de la tradición cristiana. Lo que van a encontrar en la tradición islámica es que los teólogos sí hacen teología filosófica, pero los filósofos hacen filosofía, es decir, no hacen exégesis religiosa, no hacen exégesis coránica, sino que lo que están pensando es que hay que hacer filosofía. Y luego, pues como ustedes lo saben porque han estudiado de alguna manera filosofía, pues sí hay una serie de temas que se intersectan con asuntos de orden religioso y asuntos de orden teológico y en ese sentido se vuelven asuntos de interés para la filosofía. Entonces, por eso van a ver que aquí vamos a tocar asuntos que se intersectan, pero en donde yo voy a irles mostrando en qué momento hay un problema de orden teológico y entonces en ese sentido los que podríamos denominar teólogos o pensadores religiosos se enfrentan a un problema y entonces comienza una discusión que sí tiene repercusiones en la forma en que se podría entender el islam y en qué momento se encuentran con problemas filosóficos pues que resultan de gran interés para los que hacemos filosofía, pero que resultan muy inquietantes para los pensadores religiosos porque pues un pensador religioso no puede pensar que alguien esté haciendo solamente filosofía y que se atreva a decir algo que podría poner en riesgo, que podría cuestionar algo que proviene pues del contexto religioso. Entonces esa es la razón por la que algunos filósofos en la tradición islámica fueron como recurrentemente vistos con cierta suspicacia, ¿no? El semestre pasado vimos cosas de Al-Ghazali, este semestre también vamos a ver y pues Ghazali tiene una serie de textos donde es muy crítico con los filósofos, ¿no? Tiene ese famoso texto de la incoherencia de los filósofos. Entonces, ¿por qué se encuentran ese tipo de cosas? Pues por ese motivo, porque repito, por un lado está la tradición filosófica, por un lado la tradición teológica, eso no excluye que algunos de los filósofos sí querían ser religiosos, es decir, algunos de los filósofos querían hacer filosofía pero tenían una concepción de la filosofía en lo que ellos estaban buscando era que eso no contrariara sus creencias religiosas. Después una cosa que se puede debatir muchísimo y que es parte de lo que se debate en ciertos enfoques de la filosofía islámica es si lograron o no lograron la unidad entre filosofía y religión o si eso fue posible o si en realidad lo que hicieron fue generar más dificultades, ¿no? ¿Qué fue lo que... o qué tipo de concepción? Eso es muy importante. En la sesión de Ángel de hace dos semanas ven como él decía a partir de una pregunta de Ana Victoria que si... que ella preguntaba que entonces cuál era la manera de que hubiera una lectura adecuada del Corán y él decía hay muchas lecturas, puede haber muchas interpretaciones. Entonces lo que ustedes van a encontrarse es que algunos de los filósofos piensan que están ofreciendo un tipo de interpretación que nosotros desde nuestros parámetros denominaríamos quizá racionalista, un tipo de interpretación racionalista del Corán y de las proposiciones religiosas en general y que a ellos les parece que eso de ninguna manera tiene por qué contrariar o por qué afectar a las creencias religiosas. Eso piensan ellos y eso lo comparten algunos sectores, pero también puede haber otros sectores más conservadores o más tradicionalistas que pueden creer que lo que están haciendo los filósofos sí ponen en riesgo lo que... pues sí ponen en riesgo las proposiciones religiosas, ¿no? Entonces vamos a ver primero algunas cosas generales, antecedentes, que de alguna manera recuerdan algo de lo que ya veíamos hace dos semanas con Ángel, ¿no? Es sólo para que tengan esto en mente que el Corán, ya lo saben, fue revelado a Mahoma por Dios a través del arcángel Gabriel. Vamos a ver que ese es un asunto importante, porque en un momento vamos a ver pues cómo se pudo haber dado esa revelación, es decir, el arcángel habló con Mahoma, es decir, cómo se pudo haber transmitido ese mensaje, ¿no? Aunque la revelación concluyó antes de la muerte de Mahoma, lo explicó Ángel también, en el 632, la tradición nos dice que él no reunió el material definitivo que compone el texto que conocemos, sino que la compilación fue posterior y la compilación habría terminado alrededor del año 650, es decir, esa es la edición Otman, ¿no? En el momento en donde ya hay una versión, un texto escrito, ¿no? Todo lo demás pues se había transmitido por tradición oral, ¿no? El Corán es un libro sagrado, eso lo explica un poco Arjunan, que de manera muy rápida, que es un libro sagrado en un sentido distinto al de la Biblia. Daniel Fanstein también aludió a eso hace ocho días, ¿no? Es distinto creer que el texto contenido en un libro es sagrado, es decir, ya sea porque es revelado por Dios o por algo semejante, que veíamos que eso pensaríamos en el caso de la Biblia, y otro es creer que el libro como objeto físico es sagrado. Entonces vamos a encontrarnos en la tradición islámica con que hay quienes piensan que el libro físico es también sagrado. La Biblia es sagrada solo en el primer sentido, ¿no? Más no en el segundo. En cambio, como les decía, parte de la tradición islámica piensa que sí es sagrado también en el segundo sentido. Es decir, por eso hay sectores que piensan que el Corán no debe ser leído por alguien impuro, ¿no? Porque el objeto en sí mismo tiene un valor sagrado, ¿no? Mientras que la Biblia, aunque es un libro que debiera ser respetado, pues de pronto vemos que la gente lleva y trae su Biblia y no tiene como un especial. En cambio, los Coranes hay unos estuches, unas fundas bellísimas, ¿no? Para llevar el libro. O sea, el libro debe ser especialmente cuidado, ¿no? Mientras que en la tradición, sobre todo cristiana, pues eso es menos importante, ¿no? Varios exégetas, principalmente de la tradición sunita, consideran que el Corán es eterno en creado. Esto va a ser muy importante para lo que vamos a discutir hoy. Es eterno en creado y que el libro físico es un libro, es una copia, perdón, del libro perfecto que está en los cielos. El libro contiene la palabra de Dios y la palabra, vamos a ver que esto es muy importante y aquí comenzamos con los problemas filosóficos y los problemas teológicos. La palabra Calam es un atributo divino. Aquí tenemos un problema de traducción, ¿no? Vamos a encontrarnos con muchos textos ya en traducciones al español o en traducciones al inglés que justo cuando hablan de los atributos divinos nos dicen que uno de los atributos divinos es Calam. Calam, es decir, que Dios tiene unas traducciones dicen palabra. Calam es muy difícil de traducir, ¿no? Tiene, para los que son de letras, tiene la misma dificultad que el término logos, ¿no? Cuando nosotros decimos que en el principio era el logos, ustedes pueden decir que en el principio era la palabra, pero logos también puede ser pensamiento. Calam tiene un problema parecido. Es palabra, pero cuando decimos que uno de los atributos divinos es Calam, o sea, que Dios tiene Calam, ¿qué es lo que querríamos decir en estricto sentido cuando traducimos eso? Entonces verán que hay quien dice que queremos decir que Dios tiene palabra, otros piensan que quiere decir que Dios tiene el acto del habla, ¿no? Que Dios lo que puede tener es discurso, dicen otros, ¿no? Entonces verán, por ejemplo, que en las de inglés hay algunas traducciones que usan language, otros usan speech, ¿no? Y hay algunas en español que dicen, no, lo que hay que traducir es que Dios posee el acto del habla, ¿no? Cosa que ya supone un problema, como ven, teológico, porque verán que hay discusiones entre la tradición teológica donde la pregunta es, ¿cómo Dios podría tener discurso si Dios, o podría tener lenguaje, o podría tener palabra si Dios no tiene órganos fonadores, ¿no? Si Dios no tiene... Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Qué habría que entender cuando decimos que uno de los atributos divinos es la palabra, o es el discurso, o es el lenguaje, ¿se entiende? O sea, Dios habla, Dios, una de las acciones de Dios es que Dios habla, ¿no? Después vamos a ver que en las dos escuelas más importantes, al menos en lo que yo estudio, ¿por qué digo que son las más importantes, los acharíes y los mutasiliés? Porque son generalmente los dos sectores teológicos que plantean las grandes controversias que fueron de interés también para los filósofos. Verán cómo entre los acharíes y los mutasiliés, ahorita vemos esto, todavía no lo lean y no se distraigan, primero escuchen lo que voy a decir, ¿no? Hay una discusión previa a esto que vamos a ver aquí entre los mutasiliés y los acharíes, que es precisamente la discusión acerca de cómo deberíamos entender los atributos divinos. Saben que esa discusión está también presente en la tradición judía y en la tradición cristiana. Es decir, que cuando hablamos de Dios, cuando nos referimos a Dios, pues nosotros lo que hacemos es ponerle predicados, es decir, atribuirle algo, ¿no? Sea acciones, sea adjetivos, sea características, decimos que Dios es bueno, decimos que Dios es misericordioso, decimos que Dios es omnisciente, decimos que es omnipotente, pero eso, ¿qué querría decir? En la tradición islámica eso es especialmente importante, porque parecería que si nosotros predicamos atributos de Dios, correríamos el riesgo de estar atentando contra su unicidad. Entonces, es muy importante establecer qué es, qué significa al nivel de la predicación y en ese sentido, estas escuelas teológicas, como ven, echan mano de la filosofía, echan mano de la lógica y de lo que en lógica podríamos llamar las teorías de la predicación y echan mano también de la metafísica en el sentido de que hay que definir qué es un atributo y lo que hay que definir es si cuando nosotros predicamos un atributo de Dios, lo que estamos diciendo es que esos atributos son constitutivos ontológicos de Dios o no son constitutivos ontológicos de Dios y tienen un papel meramente metafórico. ¿Se entiende? Es decir, cuando nosotros decimos, fíjense, en ese caso decir Dios es bueno es algo que quizá nos resultaría más sencillo entender y los que saben un poco de filosofía medieval conocerán el tema de los trascendentales, de cómo podemos decir que Dios es bueno, Dios es uno, Dios es verdadero, ¿no? Y cómo esos trascendentales son propiedades coextensivas de Dios y entonces no afectan en nada la unidad ni el ser de Dios. Pero una cosa es decir que Dios es bueno y otra cosa es decir que Dios tiene calam o que Dios tiene oído o que Dios tiene vista que son también atributos divinos. Y nosotros decimos que Dios tiene vista con la cantidad de pasajes coránicos así como la cantidad de pasajes bíblicos donde hablamos de atributos físicos de Dios cómo deberían interpretarse qué quiere decir que Dios tenga manos qué quiere decir que Dios tenga vista ¿qué quiere decir eso? lo que se nos hace un momento Dios tiene calam Dios tiene palabra Dios habla pero cómo va a hablar Dios si no tiene, decíamos hace un momento si no tiene órganos fonadores entonces hay una discusión teológico-filosófica importante alrededor de eso los mutasiliés piensan que los atributos divinos si son constitutivos de Dios pero que nosotros no podemos conocer esos atributos y por tanto cuando nosotros los predicamos solamente los predicamos de manera metafórica y por tanto cada que nosotros predicamos un atributo divino eso admite interpretación los asharíes piensan que no son constitutivos de Dios que los atributos no son constitutivos de Dios sino que los atributos los predicamos de Dios porque son ideas que están separadas de Dios y que entonces nosotros nosotros podemos utilizarlas para poder entender a Dios de manera imperfecta entonces vean que eso es muy importante al momento de discutir si Dios tiene calam si Dios tiene discurso porque fíjense lo que pasaría los mutasiliés dirían que decir que Dios tiene lenguaje que decir que Dios tiene habla o que Dios es capaz de emitir algún tipo de discurso es algo que habría que entender de manera metafórica y que entonces cuando nosotros tratamos hoy de explicar que es el lenguaje lo que tenemos a la mano para tratar de comprender cómo sería el lenguaje divino es el lenguaje que utilizamos nosotros cuando ven la discusión en los asharíes especialmente en Al-Ghazali lo que verán es que Al-Ghazali dice que el lenguaje que tiene Dios no debe confundirse con el tipo de lenguaje que tenemos nosotros que en el caso de Dios el lenguaje lo vamos a ver con mayor detalle en 15 días el lenguaje que usa Dios es lo que Al-Ghazali llama Calama al-Nafsi en árabe lo traduce en algo como el lenguaje interno en Dios hay un lenguaje interno pero no es el lenguaje que se exterioriza a través de órganos fonadores porque Dios no tiene órganos fonadores y entonces veremos en 15 días que hay una controversia alrededor de eso porque los mutasiles dicen pero eso que sentido tendría decir que hay un lenguaje interno y vean que hay unos pasajes de un mutasili al-Yabar que dice cosas como pero a ver ustedes entienden eso entienden que es lenguaje interno y entonces alguien los que son de filosofía podrían entender sí porque nosotros pensamos significa que nosotros pensamos con una gramática igual los de letras nosotros pensamos y estructuramos nuestro pensamiento ya gramaticalmente y entonces entonces al-Yabar dice pero ¿qué sentido tendría eso si ustedes no lo exteriorizan? y entonces aparece como esa discusión de pues nosotros ¿cómo vamos a saber entonces que piensas si el lenguaje de Dios es lenguaje interno ¿cómo entonces podemos cerciorarnos de que el que nosotros conocemos de manera externa que es el que está en el Corán si se corresponde con la mente divina ¿no? y eso incluso parecería una arrogancia creer que nosotros podemos interpretar la mente divina el lenguaje divino el lenguaje interno ¿no? sí en esto que dice hay un escenario común en el Islam la primera parte es que los humanos creemos que solo existe un solo Dios claro y no hay nada ni nada que se le parezca correcto este es como la unicidad de Dios claro el otro elemento es que dentro del Islam algo que está absolutamente prohibido es asociar a Dios asociarle algo a Dios decir que por ejemplo si Dios tiene manos si yo digo que Dios tiene manos aquí empieza la discusión que es a saber cómo es la mano de Dios pero si yo digo que Dios tiene manos estoy diciendo que estoy asociando a Dios con mi mano y eso es absolutamente incorrecto sí correcto eso es parte de esta discusión por eso es este asunto entonces si yo digo que Dios tiene mano no debería leer eso literalmente ¿no? pero entonces vean aquí en lo que están de acuerdo los dos es en que no debe leerse literalmente ¿no? pero pero lo que en lo que piensan distinto es que en un caso si serían constitutivos de Dios aunque nosotros no estamos limitados a entender eso ¿no? bueno es que ahí hay una explicación que es más compleja que es el tema de ¿cómo explicar? o sea ¿cómo se explican las condiciones materiales en un contexto de arte exacto exactamente es como tratar de explicarle a un embrión a un feto cómo es el mundo cuando no conoce el mundo correcto ¿cómo le explicamos a él que el sol o la luna o lo verde o los vegetales cuando él ¿no? entonces habría que hablarle como en un contexto más material ¿no? correcto empieza la discusión aquí sí, sí, sí sí, todo correcto ¿no? y al final del día pues nuestro entendimiento resultaría sumamente limitado para poder integrar eso ¿no? porque efectivamente Dios no tiene esos atributos físicos en el sentido en el que nosotros solemos entenderlo entonces eso pasaría en el caso del lenguaje ¿no? o del caso de Calam es decir si Dios tiene Calam y por eso Al-Gazali dirá lo de tiene tiene un tipo de lenguaje pero no es lo que nosotros solemos entender por lenguaje ¿no? pero en 15 días vamos a ver eso con con mayor detalle ¿no? ahora entonces vean ahora eso ¿por qué sería importante para el tema del Corán? pues porque el Corán es la palabra de Dios entonces la discusión va a trasladarse tarde o temprano a la naturaleza del Corán es decir si el Corán es la palabra de Dios entonces lo que tendríamos que establecer es cuál es la relación precisa entre el atributo de Dios el atributo Calam Dios y si esa Calam si esa palabra divina es la que está exteriorizada y es la que está presente en el Corán hay una discusión en la tradición que empieza aproximadamente en el 833 cuando Al-Mamun que es uno de los de los líderes políticos comienza con una persecución religiosa conocida como Mirna contra aquellos que se oponían fíjense a la doctrina mutasilí de la creación del Corán entonces aquí va a ser aquí empezamos también con problemas importantes ¿no? los mutasilíes que en la tradición filosófica y teológica se reconocen un poco como los teólogos más racionalistas como el sector más racionalista sostenía la tesis de que el Corán había sido creado ¿por qué había sido creado el Corán? porque el lenguaje es creado en eso habría cierta distancia entre ese lenguaje divino y el Corán el Corán porque el lenguaje es posterior el lenguaje es un producto de alguna manera convencional nosotros generamos las palabras nosotros inventamos los lenguajes y entonces en ese sentido los mutasilíes piensan que aunque el Corán sí proyecta la palabra divina no lo hace de una manera perfecta porque en realidad nosotros somos los que estamos estableciendo el lenguaje el tipo de lenguaje que está proyectado eso es muy controvertido eso es muy polémico bueno esa persecución Coven duró hasta aproximadamente 849 850 hasta que otro líder político Al-Mutawakil proclamó la doctrina contraria es decir la condición increada del Corán entonces ¿cuál es la reacción de los dos sectores teológicos a los que me refería? los asharíes sí van a sostener la idea de que el Corán es eterno increado y que contiene la palabra de Dios entonces verán que hay textos en donde se defiende que por eso aquí vamos a empezar a ver por qué es importante lo de la lengua árabe que había salido en la clase Ángel e incluso en la clase introductoria Renato y yo hablamos un poco de eso ¿no? porque es importante que esté en árabe y porque algunos teólogos sostienen que no basta con que esté en árabe sino que tiene que estar en árabe puro es decir en el árabe más puro en el árabe más claro más más bello incluso ¿no? porque pues es la palabra de Dios ¿no? los mutasiliés en cambio piensan que el Corán es la palabra de Dios pero que está creada en el tiempo entonces verán que en los mutasiliés hay esta a los que a los que estudian filosofía y letras van a ver cómo están presentes esas discusiones acerca de cuál es el origen del lenguaje acerca de cuándo de dónde salió el lenguaje por qué hablamos en qué momento hubo lenguas ¿no? entonces verán cómo hay una manera de aproximarse a ese problema desde el punto de vista filosófico pero también hay una manera de aproximarse desde el punto de vista teológico y vamos a encontrar que en algunos casos hay teorías encontradas ¿no? ¿cuáles son los problemas que tenemos a nivel estrictamente filosófico? primero el problema que acabo de explicar el origen del lenguaje ¿de dónde viene el lenguaje? y entonces verán cómo hay esa otra vez Dios tiene lenguaje pero pues ¿qué tipo de lenguaje tendría? el lenguaje que utiliza Dios tendría algo que ver con el lenguaje que tenemos nosotros o cuál es la diferencia si Dios tiene lenguaje ¿qué lenguaje es ese? ¿es el de alguna lengua en particular? ¿cuál sería el lenguaje perfecto? porque hay diversidad lingüística también ¿no? ¿cuál es el origen de la lengua árabe? o sea ya más específico ¿no? fíjense primero ¿cuál es el lenguaje? pero luego específicamente ¿cuál es el origen de la lengua árabe? después verán ahí hay discusiones bellísimas acerca del origen de las lenguas semíticas ¿no? verán adelante les voy a leer algunos pasajes de teólogos que discuten si el lenguaje que hablaba que hablaba Dios con Adán y el que pudo haber aprendido Adán era el lenguaje que era el lenguaje base de las lenguas semíticas si había un lenguaje que era la base de lenguas semíticas ¿qué pasó? ¿cómo se fueron establecidas las lenguas semíticas? fíjense cómo son dos perspectivas distintas porque si uno estudia desde el punto de vista de la lingüística y de la evolución y desarrollo de las lenguas del origen del árabe pues ustedes se van a encontrar con varios historiadores que piensan que en realidad el hebreo o el siriaco pudieron haber sido anteriores pero si fueron anteriores pues entonces eso supondría un problema quizá 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 no para entender por qué el lenguaje de la revelación habría sido el árabe entonces verán que este no es un problema no es un problema marginal para la tradición islámica es un problema muy importante establecer cuál es el origen del árabe y qué importancia tiene el árabe y qué papel juega junto ay perdón junto a las demás lenguas semíticas ¿no? siguiente problema es la lengua árabe es decir la que utilizó Dios para la revelación un lenguaje perfecto en creado como decíamos al principio un atributo divino como creen Ashadí y aquí me faltó el idioma Al-Ghazali es un lenguaje en creado es un lenguaje que ya existe con la divinidad otra vez cuando decimos que Dios tiene el atributo del talam del lenguaje tendríamos que referirnos a una lengua en específico y entonces pues encontrarán que hay sectores que sostienen que sí y hay sectores que piensan que eso es difícil de definir porque parecería que si nosotros tomamos una óptica muy filosófica tendríamos que estar conscientes de que los lenguajes son productos convencionales de que las lenguas son productos convencionales entonces por eso este problema es el árabe una lengua creada y convencional diseñada para transmitir la palabra divina o no o es una lengua eterna porque es la lengua de Dios después esto la diferencia entre lenguaje y lengua o idioma que esa generalmente nos la hacemos desde muchas disciplinas desde ciertos en función historia de las lenguas letras la filosofía la filosofía de lenguaje la lingüística las teorías del lenguaje de donde proviene la literatura ¿no? cuántos poetas discuten cuál es el origen del lenguaje por qué hablamos los sonidos que emitíamos que eran metáforas o no eran metáforas hay una identidad entre las palabras y las cosas o son meros convencionalismos y por todo son sonidos arbitrarios que varían de una lengua a otra luego eso cómo se establecieron las lenguas y bueno eso es fascinante cuando uno se pone a ver los orígenes de las lenguas las más antiguas etcétera es fascinante estas discusiones corren muy de la mano de algunas visiones de lenguaje que estaban presentes en la filosofía griega entonces fíjense otra vez aquí cómo estamos ante un un problema en donde otra vez pueden ver el impacto y la recepción que habría tenido ciertos textos de filosofía griega en el entorno filosófico y teológico islámico en otra sesión del semestre pasado lo repito un poco para los que no estaban explicamos un poco por qué había sido importante por qué habían sido importantes los tratados lógicos de Aristóteles los tratados lógicos de Aristóteles pues lo que tenían eran teorías del lenguaje teorías de la interpretación teorías de la predicación y entonces eso llamó la atención particularmente a los dos primero a los sectores con intereses más filosóficos y luego mucho a los mutasilíes y mucho a los acharíes a la hora que ustedes van a ver que en los textos de este tipo de teólogos hay referencias constantes y usos constantes de la lógica aristotélica y si conocen los tratados lógicos de Aristóteles sabrán que precisamente uno de los temas que le preocupan a Aristóteles es precisamente ese de que es el lenguaje y lo que él denomina específicamente lenguaje articulado y verán que esa es la misma terminología que se suele usar en los tratados filosóficos y teológicos que es lenguaje articulado que es articular lenguaje y entonces lenguaje articulado perdón por esa errada no voy a rayarlo es un lenguaje que responde a una lógica y a unas normas de uso ¿no? es decir un lenguaje que tiene una gramática aunque recuerden que por lo general y así sucede con las lenguas semíticas estamos ante lenguas de uso ¿no? y que pues se van sistematizando y va habiendo gramáticas de manera tardía en este en este caso es fascinante y particularmente importante que la gramática se vuelve una disciplina importantísima porque el árabe es la lengua de Dios entonces fíjense eso que dicen los mutasides de que la lengua es algo es algo convencional es algo creado en la tradición es particularmente importante es muy importante ver cómo se está madurando madurando la gramática cómo se está sistematizando la lengua al mismo tiempo que se está estableciendo la versión escrita del Corán porque es muy importante que la lengua esté perfectamente bien utilizada en eso es decir no podría suceder que el texto que incluye la palabra de Dios tuviera fallas gramaticales por eso van a encontrar cantidad de escuelas de escuelas de gramática y entonces por eso es un lenguaje que responde a una lógica y a unas normas de uso construido a partir de letras que pueden expresarse ya sea fonéticamente o a través de la escritura es decir lenguaje hablado lo que se nos hace un momento eso es muy importante para los mutasili es que el lenguaje tiene que ser hablado tiene que ser expresado exteriorizado también por eso es importante la recitación porque tiene que ser exteriorizado entonces se puede expresar repito por sonidos fonéticamente pero también se puede expresar a través de la escritura ¿no? sí pero si esas normas si el lenguaje responde a una lógica y hay unas normas que usan entonces ¿esos normas en los discursos tienen las entidades o como los gramáticos o sea nosotros es el problema que tenemos para los lenguajes ¿no? es decir nosotros nosotros usamos un lenguaje y después los lenguajes se van sistematizando paulatinamente y entonces vamos estableciendo cuáles son esas normas de uso y esa manera correcta de utilizar el lenguaje ahora entienden que por eso los mutasiliés sostienen que el lenguaje es creado y los asharíes sostienen que por eso el lenguaje una cosa es ese lenguaje creado pero ese lenguaje creado no es el lenguaje que en el que nos estamos refiriendo en el caso de Dios ¿ven las dos posturas? unos dicen el lenguaje es creado los mutasilios el lenguaje es convencional que los asharíes van a decir sí pero ese no es el lenguaje que estamos entendiendo lo que tiene Dios ¿sí? vamos a ir adelante y en la discusión de 15 es cuál sería el tipo de lenguaje que tiene Dios pero entonces aquí vean que la postura más más filosófica más racionalista la de la mutasili opta por esta definición que como ven es una definición fuertemente griega es la de Aristóteles usa esas palabras ¿no? el lenguaje articulado ¿qué es tener lenguaje articulado? que ustedes efectivamente puedan tener un lenguaje que sigue una estructura y que además esa estructura la pueden exteriorizar repito fonéticamente cuando estamos hablando y entonces pues nosotros usamos las estructuras que corresponden al tipo de lengua o de idioma que nosotros usamos y también lo podemos establecer por escrito por eso después ahora que pasemos este punto verán que por eso en Aristóteles y luego en algunos filósofos islámicos como Al-Farabi sale esta discusión de si los animales pueden o no tener un lenguaje articulado y eso es importantísimo para ellos no sé si pueden o no tener un lenguaje articulado Aristóteles dice que no y entonces van a ver que hay algunos que dicen efectivamente en principio no pero de pronto podemos ver que hay sonidos que tienen que están articulados de tal manera que implican comunicación o que permiten que haya comunicación y que los animales de pronto exterioricen estados internos y que los de la especie y otros y algunos casos otros de otra especie puedan entender que están haciendo y entonces eso tiene eso es importante o no es importante eso es lenguaje o no es lenguaje y será también importante porque Dios se comunica o no se comunica con los animales ¿no? perdón bueno un poco para abonar también a este tema esta discusión es tan fuerte tan consistente que en el mundo árabe el árabe como lengua ha caminado por los caminos uno de ellos es que el árabe se usa de manera cotidiana digamos el árabe vulgar el otro es el árabe claro el árabe juzga y el árabe mía hay una gran a veces por ejemplo en el caso de Egipto que son completamente diferentes pero en el caso de Siria donde son muy cercanos ambos ambas lenguas árabes conviven de manera cotidiana en la vida cotidiana de la comunidad Siria por ejemplo bueno todas las comunidades pero digamos que aquí son cercanas las palabras los acentos las maneras pero en el caso de Egipto por ejemplo son completamente diferentes entonces entre el árabe y el árabe fuesca son casi dos los árabes claro claro distintos una cosa es aprender árabe coránico para aprender a trabajar con el texto y otra cosa es que aprendan para ir de turistas y aprender a pedir la comida es otra cosa porque vean este árabe es muy de hecho es muy bello es un árabe sofisticado un árabe pues como ya decimos aquí muy bien establecido porque se dice que por ejemplo en el paraíso se habla árabe los ángeles hablan árabe y que es de esa manera en que se comunica con el objeto sí claro eso es justo lo que sigue tanto el Islam como el cristianismo consideran que el lenguaje articulado es específicamente humano yo me salteo un poco a lo de los animales el lenguaje es lo que distingue a los seres humanos de los animales y en algunas discusiones teológicas incluso a los ángeles porque hay algunos teólogos hay discusión algunos piensan que los ángeles hablan en árabe pero hay algunos que piensan que los ángeles no tienen un lenguaje por sí mismos sino que lo que hacen es exteriorizar son el medio por el que Dios podría hablar entonces no es que ellos hablen sino que son transmisores de la palabra de Dios entonces fíjense como el lenguaje articulado sería en buena medida propio de los seres humanos y un argumento es ese que como es propio de los seres humanos es el medio que Dios utiliza para comunicarse con ellos o con nosotros bueno y eso generará las discusiones ulteriores acerca de qué es lo que hacen los animales cuando emiten sonidos que aparentemente tienen significado y eso lo puso porque en Al-Farabi principalmente hay una discusión importante a ese respecto en el Perier-Meneyas cuando está comentando el tratado lógico de Aristóteles que se llama Perier-Meneyas o sobre la interpretación hay un pasaje donde aparece esa definición del lenguaje articulado y entonces el texto aristotélico dice los que tienen lenguaje articulado son los seres humanos no las bestias y entonces Al-Farabi está comentando ese pasaje y dice bueno eso en realidad no es cierto y dice los seres humanos tenemos lenguaje articulado porque el lenguaje articulado es articulado de manera convencional lo que decía es de quién establece bueno pues porque nosotros vamos usando lo que lo que pudo haber pasado es que los humanos primitivos empezaban a emitir sonidos y poco a poco fuimos pues tratando como de sistematizar estructurar organizar esos sonidos que estábamos emitiendo y dice entonces lo que usamos es lenguaje convencional pero los animales tienen un tipo de lenguaje que es natural y que por tanto no responde a la convención pero que sí les permite emitir tipos de sonidos que están perfectamente estructurados y que tienen significados muy específicos y él explora mucho nada más como dice Ángel como nota pie de página que eso me gusta te lo voy a robar como nota pie de página usa mucho los ejemplos de las aves y entonces les he explicado como las aves pueden emitir como sonidos muy finos y que siempre están como refiriéndose aspectos muy sofisticados y uno dice hace poco un colega de la UAM un biólogo leyó un artículo mío que habla de eso y me dijo esta gente ¿cómo se daba cuenta de eso? y le dije pues tenía bueno Al Farabi varios de ellos eran músicos entonces tenían un gran oído ¿no? y le digo pues empíricamente yo supongo que estaban como escuchando con mucha atención cómo estaban cantando o los sonidos que estaban emitiendo las aves ¿no? y entonces me dijo es que lo impresionante es que lo que dice es cierto y me decía las investigaciones acerca de los sonidos de las aves han tomado esa dirección que efectivamente las aves articula el lenguaje y me enseñaba un artículo donde hablábamos de un artículo donde los científicos que hacen cognición animal descubrieron cómo las aves usan sonidos distintos para referirse a cada una de sus crías ¿no? como si les pusieran nombres ¿no? entonces claro Al Farabi supongo que su oído no llegaba tanto pero pero porque pues ahí hay instrumentos en el artículo se habla de instrumentos de medición ya muy sofisticados y muy evolucionados pero lo interesante es lo que hay en el fondo ¿no? lo de decir ¿quién puede emitir lenguaje articulado? ¿quién no puede emitir lenguaje articulado? entonces de alguna manera aparece ese problema ahí circulando de qué pasaría con los sonidos que tienen significado ¿se parecen o no se parecen a lo que nosotros llamamos lenguaje articulado? y metí ese tema pues para que vean como aunque hay quienes en la tradición islámica admiten que los animales pueden emitir sonidos con significado en realidad al final del día los únicos que tienen lenguaje articulado y eso significa un lenguaje que está construido de manera convencional es decir artificial como dirán los mutasíes de Al Farabi son los seres humanos entonces si eso es así ¿cómo es que vamos a poder enfrentar el tema de si Dios tiene lenguaje o no tiene lenguaje? entonces gracias a las intervenciones del compañero pues ya podemos saber que el tipo de resolución que vamos a ver en los asharíes es efectivamente decir que el lenguaje de Dios no es el lenguaje articulado del que estamos hablando cuando nos referimos al de los seres humanos ¿no? cosa que por otro lado va a obligarnos como a discutir entonces ¿cuál es el lenguaje que está utilizando el Corán y que por lo tanto va a tener que ver con los tipos de lectura y de interpretación que hay frente a un texto como lo es el Corán ¿sí? sí bueno es que hace dos años ya les hablábamos de que el Corán es un poco de una humanidad en su mundo y que es un mensaje establecido para mujeres y mujeres entonces ¿por qué si este pacto y el Corán es el recordatorio de este pacto ¿por qué no todos hablamos ese árabe en el escrito? o sea si todos no están pues ese es uno de los problemas que vamos a ver este adelante ¿no? vamos a ver que hay distintas explicaciones acerca de por qué se habrían diversificado las lenguas ¿no? y pues muchas tienen que ver con el estado de caída del ser humano ¿no? ¿por qué otra confrontación que hay entre mutasilíes y acharíes pero los mutasilíes piensan que sí que los animales si tienen que incluso Dios va a premiar a los animales que sufren es decir en la tradición mutasilí hay muchas lo que hoy nosotros llamaríamos consideraciones morales frente a los animales si las hay en varios sectores y entonces entonces hay que enfiar que el animal de alguna manera sí sí es reconocido por Dios el problema es que los mutasilíes plantean el problema de un modo que es muy muy molesto para los acharíes porque lo plantean en los siguientes términos se preguntan si Dios tiene obligaciones morales con los animales no si nosotros es decir ven eso o sea porque Dios no quiere que ninguna de sus criaturas sufra y los animales son todas las que no todas las que Dios creó todo lo que Dios creó ¿no? hay varios niveles varios problemas ahí todas las criaturas son criaturas de Dios y entonces pues lo que vamos a ver es que después hay una hay una ruptura ¿no? o sea los seres humanos no han sabido responder de manera eficiente o de manera bondadosa al lenguaje de Dios y quizá una de las repercusiones que tiene eso es la variedad es la variedad lingüística van a ver como adelante van a hacer algunas observaciones de lo de la torre de Babel en la tradición cristiana también ¿no? porque hay diversidad lingüística fíjense la respuesta filosófica es otra si ustedes leen Al Farabi ¿qué dice de eso? dice unas cosas interesantísimas que ustedes quedarían muy sorprendidos y pensarían que están leyendo a Hegel porque les porque les porque les les empieza a explicar que la variación lingüística tiene que ver con condiciones del suelo territorios y entonces cómo se van conformando en cada zona los órganos fonadores ¿no? entonces pues ustedes tienen una constitución fisiológica para hablar español pero pues los amigos de Irán tienen una constitución fisiológica para hablar farsis hay una explicación desde el suelo vamos a decirle geográfica y fisiológica para explicar por qué pasa eso en la tradición religiosa no es así en la tradición religiosa en realidad la diversidad lingüística es de alguna manera un castigo es un castigo o sea no nos entendemos no nos entendemos todos en la misma porque eso es consecuencia de una falta en un momento van a salir pasajes que hablan de eso de por qué habría la diversidad entonces no quiere decir que Dios se excluya sino que hay un tipo de lenguaje recuerden como en la historia de la filosofía y en la historia de las lenguas hay gente que está buscando cuál sería el lenguaje originario en el principio pues cuando había muy pocos seres humanos no había diversidad lingüística pues suponemos que que había un lenguaje una lengua única ¿no? cuando éramos poquititos ¿no? bueno eran todavía no estamos cuando había vamos a remitirnos al mito paradigmático ¿no? cuando eran Adán verán que adelante sale un argumento interesante que dice una de las pruebas desde el punto de vista teológico religioso de que el lenguaje no es convencional fíjense esto que podría no ser convencional es que Dios le pidió a Adán que nombrara a los animales y si Dios le puso nombre a los animales significa que de alguna manera Dios le permitió que él produjera el lenguaje de manera natural porque Dios nombró a los animales que Adán nombró a los animales antes de que existiera Eva es decir Dios no tenía con quien hablar para recuerden que para que un lenguaje sea convencional necesitan que haya otra persona con la que puedan establecer el uso del lenguaje entonces Dios está entonces cuál es el lenguaje o el idioma o la lengua que hablaba Adán ese es el entonces lo que estamos lo que de alguna manera estaríamos buscando los de filosofía leibniz hace eso no leibniz yo quiero quiero ponerme a buscar cuál habría sido el lenguaje originario antes de que hubiera diversidad lingüística que era lo que hablábamos entonces en esta tradición encontrarán varios todos los que dicen que lo que hablábamos era árabe van a encontrar otros que dicen no hebreo otros dicen no siríaco y luego van a encontrar otros que dicen bueno miren en realidad Abraham hablaba hebreo pero Isaac hablaba siríaco e Ismael hablaba árabe pero lo que tienen que ver al final del día es que son son tres lenguas que en realidad son muy parecidas por eso hace un momento decía parecería que el lenguaje en el estado originario de los seres humanos era justo el lenguaje base o el lenguaje raíz de las de las tres lenguas semíticas más más usadas había otra pero esas eran como las tres más utilizadas en ese mundo no si había atrás y acá si perdón ah bueno hay dos atrás bueno ya sé atrás atrás no atrás adelante y atrás el tiene que ver también como el señor con la historia sucia la condición del ser humano cuando es separado del el cuando es que tiene un lenguaje también si 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 totalmente por eso necesita un lenguaje exactamente también encontrarán quien piensa que que la comunicación entre entre Dios y Adán no era por un lenguaje otra vez externo ven sino que era otra vez como una manera de comprender el lenguaje interno así como no sé si decía telepatía sino mental no imaginativo algo así no que como algunas explicaciones filosóficas de la profecía que vimos en algún momento que Dios transmite a través de la imaginación lo que quiere decir y entonces algunos profetas por eso ven imágenes en sueños y entonces entonces se enteran de que es lo que quiere Dios de ellos pudo haber sido algo así entonces pues ahí hay esta discusión otra vez eso es lenguaje o no es lenguaje y entonces hay quien dice sí eso es una forma de lenguaje es una forma de comunicación a través por vía imaginativa pero por eso les ponía esto porque vean como en los sectores más racionalistas es decir más filosóficos dicen no lenguaje en estricto sentido es esto es lenguaje que tiene articulación y que por tanto se exterioriza ¿no? eso es una discusión fuerte en la historia de la filosofía también es decir la relación o no relación entre lenguaje y pensamiento si hay una relación o no entre lenguaje y pensamiento y entonces hay quien piensa que sí entonces encontrarán que hay quien piensa que en realidad no puede darse ninguna forma de pensamiento sin lenguaje y encontrarán filósofos condejos más idealistas que dicen no, claro que sí yo puedo pensar cosas muy abstractas y nunca llevarlas a o nunca encontrar un signo preciso para poderlas establecer lingüísticamente ¿no? es en realidad un problema filosófico en el al fondo de la discusión ¿no? sí bueno mi comentario era sobre si bien yo creo que sí hay un lenguaje también con toda la creación de la creación con Dios porque inclusive hay un pasaje bíblico que sé todo lo que todo lo que respira a la de a la de Dios ¿no? entonces si los animales respiran tienen esa comunicación con Dios pero nosotros ¿sí? nosotros tenemos voy a llamarlo a su privilegio de comunicarnos articuladamente con Dios ¿sí? entonces sí también tienen esa comunicación la creación los animales con Dios pero nosotros tenemos ese privilegio sí, algunos filósofos es exactamente lo que piensan ¿no? por eso no quieren excluir a la capacidad que tienen los animales para comprender bastantes cosas del mundo ¿no? si no son autómatas no son sino que son entidades de la naturaleza que que tienen noticia de lo que les está pasando aunque sea una noticia que está principalmente enfocada a sus asuntos de supervivencia pero que pero que son criaturas que tienen como una interacción con el mundo y con los seres humanos ¿no? varios eso ya sea para otra clase pero hay pero el tema de los animales que yo lo he trabajado desde el punto de vista también jurídico y desde el punto de vista teológico es interesantísimo ¿no? es cuando empiezan a darse cuenta que que nuestros animalistas contemporáneos que piensan que están descubriendo el hilo negro no están descubriendo nada ¿no? hay y lo que piensan es esas tradiciones monoteístas como creen en la creación desprecian a los animales no 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 incorrecto interpretación incorrecta ¿no? hay que leer bien que está pasando ahí pues sí son 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 parte de la creación ¿no? pero sí perdón estaba allá y luego tú sí bueno tomando un punto de la parte humana del Corán ¿podría ser considerado una fuente para la creación de conocimiento fresco o es lo que va a ser la historia del pueblo árabe partido del Corán ¿tú qué dirías? yo creo que no yo creo que algunas cosas ¿no? pero para el pueblo árabe pueblo árabe no la lógica del Pregunta viene muy a la base de la Biblia sí sí claro porque nosotros construimos en especial en el cristianismo ¿no? el los evangelios son documentos también históricos pero en este caso no es no es un aspecto prioritario ¿no? lo que encontramos en el libro son criterios de acción ¿no? de una vida virtuosa de una vida que se que el cambio que debería vivir un buen creyente ¿no? para alcanzar la felicidad para la salvación la unión con Dios pero no tan como un documento que tenga como referentes históricos ¿no? ¿sí? ¿acá y luego acá? ¿sí? solo hay una hay un pasaje en un filósofo que se llama Al-Razi ¿no? Al-Razi también le dice donde dice que hay unos animales que que viven los animales que son muy dañinos los que afectan a otros animales ¿no? los animales rabiosos los alacran este dice bueno para esos animales que son vamos a decirlo así que son malos que le hacen le pueden hacer daño a otros animales y también le pueden hacer daño a los humanos ¿qué es lo que les está qué va a pasar con ellos? entonces hay un pasaje muy particular muy raro solo en Al-Razi que es un filósofo que que sugiere que van a reencarnar en otra cosa pero en general en el Islam no existe una doctrina de ese tipo o sea no hay una doctrina de reencarnación no no eso no no te preocupes no va a pasar no no nos va a pasar aquí y acá y lo otro ajá muy interesante la pregunta en términos de si el Corán hubiera como documento histórico sí realmente no sé a mí se me ocurre un poco rescatar los temas el Corán es un relato de muchos relatos el mismo habla de Adán el mismo habla de Jesús el mismo habla de Jesús el mismo de Abraham en fin y va contando historias Abraham y el faraón Jesús y la percepción de su mamá y su cómo fue creado entonces quizá no habría que buscar estos pasajes en términos de contextual como hacer una lectura comparada con otras pues sí en ese sentido en ese sentido podría resultar ¿no? pero quizá es como una aproximación más de más justo de quien le interesa las religiones comparadas es decir que tiene que hacer una lectura donde se intersectan las versiones y las alusiones que hay a lo que hay en común en las tres tradiciones pero lo que dice es que no narra de ninguna manera como narran los evangelios que el cristianismo considera eso como fuente considera los evangelios como una fuente donde uno puede enterarse de las versiones que había de la vida de Jesús ¿no? y pues eso ha sido algo relativamente análogo el Corán no es algo que nos dé información acerca de la vida de Mahoma ¿no? de Mohammed entonces en ese sentido no funciona como un un documento histórico ¿no? es quizá lo que pensaría ¿no? y acá precisamente habla antes tiene una comunicación con los ángeles antes de Adán y según recuerdo a Adán le dice a los ángeles que ellos nombren los de la tierra y ellos dicen que no entonces por eso le encomienda la carrera a Adán y pareciera que es algo que Adán estaba buscando porque también hay un pasaje donde dice que allá había habido otros Adán perdón ¿qué? 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 ya había habido otros Adán antes que es el último Adán de la última era pareciera que es por fin los exégetas bueno aquí tenemos afortunadamente a personas que hacen exégesis coránica ¿cómo les? respecto de esta historia de conversación de Adán con el profeta Adán digamos hay muchos detalles para rescatar en el habla en lenguaje de Dios y como dice joven digamos pero es de varios Adanes ahí en el texto del Corán no se habla digamos ahí se habla de un solo Adán y digamos ahí es donde como comienza la historia del diablo como se rechaza y los ángeles confiesan que no saben que ellos saben solamente lo que él le enseñó pero hay conversación hay conversación con el Adán con los ángeles y hasta ahí no puede hasta ahí hasta ahí sí la hay pero sería otra vez es otra vez un texto pues que admite interpreta es decir que la que la conversación no tendría que ser necesariamente un lenguaje hablado no es el lenguaje como entendemos nosotros solo el lenguaje claro se le enseñó el habla le enseñó el lenguaje pero pero claro no se como una capacidad de poder comunicarse ahora en otros pasajes tenemos como que dice el sagrado Corán que si no reflexionan que porque el Corán como se descendió en árabe como si fuese en árabe hay una virtud que no hay en otros también se puede rescatar perfecto mira que afortunados somos porque yo no soy un Coranista yo no yo no soy un Coranista aquí tenemos gente que es Coranista tenemos dos dos veces o es en esa misma es con ese mismo tema no no es fuera oye pues este aquellos que llevan así acaban los atentados una vez escuché que no les prometen eso no no ese es un tipo de sector que interpreta de una manera absurda no pero pero no eso no es una interpretación digamos habitual usual pues son equivocadas que eso vamos a encontrarnos mucho con la interpretaciones que que necesitan mucha discusión estos textos no tienen lectura el Coran no tiene una lectura unívoca pero eso no significa que pueda entonces interpretarse de una manera arbitraria sino que hay normas de interpretación que es lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso justo justo para que aprendan que los textos no se leen ni de una manera ultraliteral como puede leerlo alguno de estos sectores y luego y luego los textos también tienen otro tipo de fuentes como explicó Ángel hace dos semanas los comentarios las exejes y las traiciones jurídicas que van trabajando con los pasajes entonces pues son textos que como admiten muchos niveles de interpretación pues son textos que si caen en las manos equivocadas pueden convertirse en algo terrible ¿no? no solo eso le pasa eso es un problema que no es exclusivo del Corán ¿no? si uno lee lee la Biblia puede encontrarse con con personas que incluso llegan a ser presidentes de los Estados Unidos ¿no? y que y que tienen lecturas también un poco un poco fuertes de algunos pasajes que pero que admiten mucha discusión es decir lo que quiero que se vean es que enfrentarse este texto no es yo lo tomo lo leo en español y entiendo lo que dice ahí de manera literal y entonces digo ah como aquí dice esto es literal sino que hay muchas normas de interpretación como ven un asunto primero básico son los problemas que hay en el árabe ¿no? es decir como necesitamos saber árabe necesitamos saber mucha filología árabe mucha gramática árabe y después los textos no se leen solos hay una tradición exegetica muy amplia ¿no? además una tradición exegetica en donde hay gente de distintas escuelas teológicas de distintas escuelas jurídicas y entonces hay que reconocer tanto el trabajo que hacen los exegetas como los teólogos como los juristas el mismo material filosófico que puede haber al respecto entonces no es fácil enfrentarse a un pasaje de estos a un solo pasaje de un libro como estos entonces cuando así como en lo que ustedes quizá pueden ver de manera más cercana que es que hay gente que hace estudios bíblicos y que le interesa aprender el hebreo lo que vimos también hace ocho días con el doctor Fanchte ¿no? como les dice necesitan saber hebreo necesitan saber la tradición miren como aquí hay un texto y alrededor hay seis intérpretes ¿no? pues en la tradición islámica pasa algo muy similar a eso ¿no? eso no excluye que puede llegar una gente cual quiere decir pero aquí dice que y hacer una barbaridad pues eso 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 no se puede controlar ¿no? eso sería muy complicado controlar lo que se puede hacer con un texto no solo con un texto religioso también podemos hacer barbaridades con textos filosóficos ¿no? con muchos con textos económicos podemos hacer muchas barbaridades con cantidad de textos ¿no? sí ¿hay alguna posibilidad o alguna teoría de que Dios en vez de tener el atributo de la palabra sea la palabra? sí lo vamos a ver en un momento sí efectivamente si hay identidad entre los que piensan los que piensan que hay identidad entre Dios y los atributos pues justo pensarán que entonces no es necesario plantearse este problema de los mutasides de que el lenguaje sea algo producido por Dios sino que el lenguaje ya está ya está en Dios y por eso el Corán no tendría ninguna dificultad no es creado sino que es tal cual la palabra de Dios ¿no? ¿y entonces los que no hablamos ahora no son una especie de bárbaros para los que eran bárbaros ¿cuál es? pues como para los griegos ¿no? para Aristóteles ¿no? los que no hablaban griego eran bárbaros y Hegel decía que la filosofía solo se podía hacer en griego y alemán ¿no? es decir y hoy ustedes estamos viendo el dominio del inglés ¿no? es decir si ustedes quieren hacer este ciencia y filosofía tarde o temprano la van a tener que hacer en inglés y eso es muy dramático ¿no? el doctor Hurtado Guillermo Hurtado del Instituto de Investigaciones Filosóficas ha ido sacando unos textos donde somete a discusión eso nomás los que hacen filosofía analítica que es un producto sajón se puede hacer filosofía analítica en español y entonces hay dos volúmenes hay un volumen en la revista crítica que se trata de eso ¿no? y entonces todo está en inglés salvo un artículo ¿no? o sea que les dejaba entonces el que haya por distintos motivos y en distintos momentos tendencias a darle como prioridad a una lengua es una cosa que siempre ha sucedido ¿no? aquí es aquí es pues por motivos religiosos pero pues puede haber otro tipo de motivos que hagan que la gente piensa que hay que darle prioridad a una lengua ¿no? ahora siempre puedes siempre puedes enterarte de a través de una traducción es decir hay hay muchos sectores musulmenses que admiten que tú puedas leer una traducción claro no estás leyendo el texto tal cual o sea lo idóneo lo mejor es que puedas leerlo pero eso lo pensamos tú estudias letras ¿no? o no bueno ¿quién estudia letras? eso lo pensamos todos o sea no piensan que es mejor leer en griego y leer en latín ya perdimos eso deberíamos recuperarlo esa es su misión ¿no? o sea Sor Juana leía ayer me decía justo Guillermo Sor Juana leía náhuatl griego latín leía nosotros no leemos más español y inglés ¿no? no o sea tenemos lo que tenemos que aprender a leer los textos en su lengua original y más un texto que tiene esta relevancia ¿no? ya lo decía el doctor Feinstein la semana pasada si es importante si usted puede es importante leer la Biblia y si pueden leer la Biblia en hebreo y los evangelios en griego y pueden leer esto en árabe si pueden tener como cierta idea al menos de algunos términos del tratamiento filológico eso les permite una mejor comprensión del texto que recuerden que muchas de las dificultades que tenemos no solo en textos religiosos las tenemos en textos científicos y filosóficos son problemas de traducción ¿no? entonces aprendan lenguas aprendan lenguas derrojemos al inglés como lengua como lengua dominante ¿no? puede ser el mandarín también puede ser el mandarín sí sí aprendan lenguas son un gran instrumento ¿quién seguía? sí acá y acá sí sí bueno con respecto a lo que comentaba mi compañera Fernanda sobre la barbaridad de la de la gente que no habla árabe o que no es bueno no sé si sea el pueblo musulmán no para el musulmán el árabe es la lengua litúrgica todo lo que son fuera de los consideran como gentiles ¿no? esto en los rectos tienen ese término ¿no? de la gentilidad de los demás pueblos sí existe el término la diversidad del dialecto y por la diversidad por la es por la ignorancia del corano de la palabra sagrada ¿sí? que no no entiende no entiende el significado lo que es precisamente ese significado intra ¿no? que debe de tener el corano para la persona ¿no? para esa identidad que debe de tener con Dios sí sí eso sí claro de eso sirve también utilizar el árabe ¿no? que efectivamente permite establecer ese vínculo con lo que estamos diciendo con la palabra en la que fue dada la revelación ¿no? ¿se acuerdan que la semana pasada el doctor Feinstein le decía bien como ese es un rasgo que no está en el cristianismo ¿no? o sea vean como y él lo dijo muy bien ¿no? Jesús hablaba arameo además un tipo de arameo que era el siríaco ¿no? y entonces y los evangelios están en griego y la lengua oficial de la iglesia católica es el latín y ustedes pueden leer la Biblia en el idioma que ustedes prefieran ¿no? y no y no es un asunto que tenga como la la relevancia que sí tiene en este contexto ¿no? ¿sí? ahora el semestre de pasión nadie me preguntaba nada ¿no? ¿verdad? que yo me quejaba y decía ¿por qué no me hacen preguntas? ¿no? hasta pensaba que les caía mal y este y ahora ya me hacen muchas pero hasta no he podido pasar de la diapositiva tres ¿no? pero eso es muy bueno qué bueno pero ya no sé quién seguía acá perdón bueno es que no sé si estoy bien estoy entendiendo que de acuerdo a que estamos hablando para aquellos que hablan de la palabra revelada tendríamos que distinguir bueno y eso es muy complicado entre lo que es el lenguaje articulado el lenguaje natural que entiendo que sería a través de sonidos pero y por otro lado tendríamos la comunicación que me parece que es completamente pues como aparte digamos ¿no? de comunicarse con Dios y y por otro lado está la interpretación que le dan los que los que leen en la lengua directa y además los que traducen ¿no? eso ya se pone mucho más complejo pero mi pregunta va más bien va a ser una inquietud si en el Corán ¿no? con todo esto se tiene este lenguaje de símbolos es decir donde ¿no? porque por ejemplo se me estaba acordando de una medievalista que a través o sea hay una revelación ¿no? de Dios y ella hace propiamente lo que le revela hablando de esta parte interna y no sé si en el Corán también hay alguno de los no sé de los que hablan de la revelación o incluso otras ahí se me fue el otro los de los que proyectan digamos la palabra divina si también lo hacen a través de la simbología o sea si también a través de ellos hay comunicación con Dios bueno de entrada aunque esté aunque el texto esté en árabe puro fíjense como eso eso no significa que se lee como decía hace un momento de manera literal sino que eso fue que el lenguaje está usado de manera simbólica por eso uno de los criterios de interpretación del Corán es que se sepan por ejemplo las reglas que se utilizan en la lengua árabe para el uso de metáforas ¿no? porque van a ver como eso va a ser muy importante y ahí una vez más la filosofía es una es una herramienta útil porque hay que hay que saber muy bien qué es el lenguaje metafórico cómo cómo reconocer un pasaje que está utilizando lenguaje figurado lenguaje metafórico y entonces en ese sentido hay que establecer cuáles son las normas que podríamos utilizar para poder justo enfrentar el uso de símbolos entonces entonces ven por qué este es un texto poético el Corán es un texto que tiene un lenguaje muy bello muy poético muy metafórico ¿no? y entonces efectivamente es importante saber hay un pasaje de Averroes que es otro que dice es muy importante saber las reglas de los usos de la metáfora que hay en la lengua árabe eso es muy importante para alguien que va a ver del texto y es muy importante que sepa discernir cuáles son los pasajes que tienen un lenguaje figurado cuáles son los pasajes que podrían interpretarse de manera unívoca porque hay algunos en los que parece que no hay dudas sobre lo que dice el texto pero después hay otros que están expresados de manera simbólica y por eso tiene sentido que haya intérpretes del texto si el texto fuera literal pues entonces pasaría los mutasíes y los acharíes son enemigos de una tercera escuela que es la de los jambalitas los jambalitas tienden al literalismo y entonces van a encontrarse pasajes de pensadores mutasiliés y también pasajes de algunos filósofos que dicen no hay nada que discutir con el literalista que bueno que tiene que ver un poco con lo que decía el compañero no hay nada que discutir con alguien que no está dispuesto a aceptar que el texto tiene niveles de interpretación y distintos niveles de uso como explicó muy bien Ángel que como decía una es la lectura que hace el jurista una es la lectura espiritual una es la que hace el místico es un texto que está abierto y que tiene muchos niveles de interpretación y entonces lo que lo que lo que vendría muy mal es un literalista bueno entonces efectivamente es muy importante el tema del el tema del lenguaje figurado o metafórico simbólico etcétera ¿no? ¿sí? ¿había alguien más o sigo un poquito? ¿una precisión? es muy interesante el tratar de preguntarle cosas al Corán en términos de la comunicación sí es cierto el Corán el Corán no hay una sola lectura por lo contrario hay muchos más cada todos los días hay una reacción en español del Corán casi casi entonces hay otro elemento que habría que buscar que es no solamente estos grupos que son lugares históricos pero hoy mismo existe en la vez ahorita una gran cantidad de discursos en términos de que ya no necesitamos escuelas de jurisdicción ya no necesitamos interpretaciones del Corán que ahora cada persona eso dice los saúdos que cada persona puede interpretar el Corán y entonces por eso es que esta discusión tan relativa se ha llevado a los extremos y puede salirse se sale de control claro se sale de control porque por ejemplo una de las un elemento fundamental para tratar de interpretar el Corán como sabio no anón es que ninguna haya se contraponga a otra entonces cuando eso implica que tenemos una lista planámica de todo el Corán eso sí claro yo siempre digo algo que es que que lo que tienen en común las tres tradiciones es que conciben el texto de manera muy abierta y que y que eso tiene el riesgo de que efectivamente se salga de control ¿no? y por eso podemos encontrar que que por ejemplo la tradición católica es muy importante la idea esa del magisterio de la iglesia porque establece criterios hermenéuticos o sea criterios de interpretación ¿no? o sea no quiere decir que no admitan la interpretación que ellos digan cómo debe leerse el texto pero establecen unas pautas que dicen cuáles son las que debería uno tener en consideración para leer el texto ¿no? la tradición judía que quizá es más es más pequeña que las las otras dos y tiene como lo explicaba hace ocho hace el doctor Feinstein este énfasis como en la educación del texto y de trabajar con los comentadores y todo logra como de alguna manera trabajar de manera muy ordenada con el texto abierto ¿no? y en cambio en la tradición islámica se da este problema de que pronto lo que prima es el criterio personal y entonces eso puede generar o puede derivar interpretaciones infinitas y entonces confrontaciones y divisiones muy problemáticas ¿no? y entonces por eso puede pasar eso que decía el compañero es decir alguien o sea puede pasar que quien se abra el texto y lo lea de tal manera y justifique una acción sin poder como esclarecer cuál es su criterio interpretativo cuál es su método interpretativo ¿no? entonces en ese sentido es muy importante que sepan que por eso un tema relevante en toda la tradición es precisamente cómo se puede establecer un método de interpretación y por eso verán que en las escuelas teológicas y en las jurídicas eso se discute recurrentemente cuál es la manera como se va a leer el Corán cuál es la metodología evidentemente ellos no usan la palabra hermenéutica pero dicen cuál es el método interpretativo ¿no? cuál es el método de interpretación que vamos a utilizar para enfrentar el texto para leer el texto para conversar acerca del texto para descubrir los sentidos diversos que tiene el texto ¿no? ¿sí? ¿se entiende hasta ahí? muy bien bueno entonces esto bueno después esto ya quedó claro ¿no? que el Islam se edifica sobre un texto es más ya podemos apagar la este bueno pero esto es importante ¿no? se edifica sobre un texto que es la Kalam la palabra de Dios y enfatiza la importancia entonces ya quedó claro de un único idioma el árabe ¿no? que es increado inimitable y sello de la profecía entonces entiendan si esa es una creencia común entonces vean por qué los mutasiliés pueden ser un sector pues inquietante un sector incómodo porque frente a eso está diciendo no pero el lenguaje es una creación convencional ¿no? bueno esto también ya está claro ¿no? desde el punto de vista filosófico lo que está detrás como ven de esta de esta discusión es un problema muy antiguo que ya tenemos en el cratilo o cratilo le dicen algunos que es el intento por determinar efectivamente si el lenguaje es por naturaleza ¿no? físis o por convención nomos ¿no? los cristianos y los musulones se preguntaron pronto ¿no? en los sectores teológicos por medio de qué idioma como ya les había adelantado hablaría Dios con Adán en el jardín del Edén y cómo es que surgieron los lenguajes cómo es que surgieron los idiomas ¿no? lo que se hace un momento ¿por qué hubo? ¿por qué empezó a haber diversidad de lenguas ¿no? dado que las escrituras hebreas relatan que Dios ordenó a Adán que nombrara a los animales la elaboración del lenguaje por tanto parecería ser una invención humana van a encontrarse las postres que dicen no le dijo no le pidió que lo hiciera él y él lo hizo y lo que decía hace un momento ¿no? pero entonces tenía como cierta disposición natural para poder establecer palabras que se identificaban además con las cosas ven como ese es un problema clásico de la filosofía del lenguaje y de las teorías del lenguaje ¿no? que si el signo que nosotros utilizamos es una etiqueta puesta a la cosa o hay una identidad entre la palabra y la esencia de la cosa y entonces parecería que pues que Adán que en ese que en ese momento el acto de nombrar si era el acto de referirse de manera directa a la esencia de lo que estaba nombrando y entonces podríamos pensar que la distancia entre las palabras y las esencias de las cosas o las palabras y las cosas es también consecuencia de la falta de los seres humanos ¿no? o sea ¿por qué empieza el lenguaje a convertirse en algo que admite la equivocidad? ¿se entiende posiblemente al principio no había equivocidad por lo que decíamos al principio no estábamos pues posiblemente era Adán si recurrimos al mito paradigmático después era Eva después seguramente de lo que tenemos datos históricos eran comunidades pequeñas ¿no? entonces posiblemente en esas comunidades pequeñas si se usaba un único lenguaje no sabemos si habría o no equivocidad aunque si es consecuencia de la caída pues entonces seguramente es cuando empieza a haber equivocidad cuando empieza a haber problemas con el acto de nombrar ¿no? entonces originalmente todos los seres unos hablaban un único y mismo idioma ¿no? pero pues luego conocemos la historia de la torre de Babel que es lo que dio lugar a lo que llamamos la confusio linguarum ¿no? la 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 apareció en muchas las la confusión entre las lenguas ¿no? si se acuerdan ese relato viene en el génesis ¿no? cuando cuando está la construcción de la torre de Babel y entonces pues Dios decía que son esos humanos arrogantes entonces para que no se puedan poner de acuerdo establece que haya que empiecen a hablar en distintos idiomas ¿no? ¿para estar con Dios? ¿cómo? porque querían llegar al cielo ¿no? lo que yo creo es que en algún momento el ser humano que es tremendo va a escribir va a inventar un chip ¿no? o sea que vamos a traer un chip y ya vamos a poder hablar este supongo que eso pasará todavía no porque si lo inventara sería como con el traductor de Google que es lo peor que hay entonces sería muy vergonzoso si alguien de usted dice quiero hablar ¿no? y le pone la traducción de Google no se va a entender nada ¿no? hace un desastre sí bueno con respecto a lo que está mencionando yo hablo de la Diana hay un pasaje donde permite que en el día de fecha frente a usted cayeron las lenguas cayeron lenguas de fuego y los apóstoles o los propietas que estaban ahí reunidos empezaron a hablar en distintos idiomas entonces se refiere al lenguaje como idioma pero entonces así se cae como revelación y uno puede empezar a hablar francés no sé alemán o porque así lo remite la escritura que ellos empezaron a hablar en distintos lenguas y se entendían y se entendían no se entendían pero los que hablaban en otros en otros lenguajes no se entendían ah claro si el tema es ese ese es el problema este de la confusio lenguaje cuando encuentras textos que justifican o que hablan acerca porque empezó a haber lenguas distintas y eso pues como va a repercutir en la manera como se entienden los seres humanos si como si fuera una especie una consecuencia así de la arrogancia humana no entonces como dice ahí la diversidad de idiomas es vista como un castigo pero fíjense bien si bien no como un castigo que habría derivado del pecado original es decir no fue una consecuencia inmediata de la expulsión sino por un acontecimiento posterior que es lo de la construcción de la torre de Babel por otro lado el Corán afirma que Dios enseñó todos los nombres a Adán ambas tradiciones religiosas se enfocan entonces en los nombres ya desde un comienzo los gramáticos musulmanes y los comentadores del Corán o quienes mantenían los reportes de los hadices formularon esa cuestión en términos de revelación Tauqif más que de naturaleza o de convención esto es una institución humana o sea la creación de algo humano y generalmente se inclinaron por la postura de que era por revelación de que el lenguaje al menos el lenguaje correcto el lenguaje en su estado originario si provendría por revelación que Dios se lo habría dado a los humanos entonces el problema o la pregunta que se vuelve importante de inmediato es esta si Adán había aprendido una única lengua de Dios o bien todas las lenguas ¿no? fíjense como eso se vuelve una pregunta importante ¿no? si Dios solo sabía si Adán solo sabía una o si le permitió todas o si simplemente habría esto es muy común en las discusiones filosóficas si solo habría recibido la capacidad la facultad la facultad para construir el lenguaje ven como la discusión es muy compleja ¿ven? tiene matices como muy peculiares le dio un idioma y entonces otra vez volvió a esa discusión de si le dio un idioma ¿cuál fue ese idioma? y entonces ese idioma debió haber sido del árabe ¿no? y lo dice pero pero si no a lo mejor no le dio un idioma sino que le dio la capacidad de que pudiera comprender todas las lenguas cosa que si 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 lo planteamos históricamente pues podría ser improbable porque pues no había podríamos creer que en ese momento no había una serie de lenguas que que tarde o temprano aparecieron ahí o algo pero pero hay muchos que desde el punto de vista filosófico dice esto que lo que le dio fue la capacidad de crear lenguaje ¿no? o sea le dio la potencia la facultad de crear lenguaje ¿no? en uno en Al-Farabi que que también dentro de 15 días vamos a ver una parte importante de lo que él piensa frente a esto porque Al-Farabi es un filósofo interesantísimo ¿no? porque tiene esas tensiones es un es un filósofo muy filósofo por decirlo así es demasiado filósofo ¿no? y entonces de pronto dice una serie de cosas que que uno pensaría que está leyendo a un filósofo secular ¿no? y que de pronto le está dando como un lugar muy muy secundario muy marginal a la a la religión ¿no? y después vean como como es es muy complejo descifrar qué es lo que está haciendo con la religión por eso me parece un personaje importante ¿no? porque lo pueden leer como alguien que está haciendo que la religión se subordine a la filosofía pero por otro pueden leerlo como alguien que en realidad lo que está tratando es de es de es de distinguir muy bien qué es filosofía qué es religión y cómo se podrían empatar los contenidos o o armonizar los contenidos que hay en la filosofía y que hay en la religión es un personaje fascinante ¿no? entonces el modo en que Al-Farabi enfrenta el problema podría explicar como les voy a decir en 15 días por qué la filosofía en esa modalidad tan griega en algún momento se mantuvo muy en los márgenes del islam pero también explicaría por qué la cultura islámica se cuestionaba tanto sobre el origen del lenguaje es decir Al-Farabi es un personaje peculiar por eso porque ahí sí la manera como discute el problema si les deja ver como aspectos históricos si les deja ver cómo se estaba dando la discusión en ese momento en el siglo X ¿no? cómo se estaba dando la discusión acerca del origen del lenguaje pero van a ver que también su postura tiende a ser demasiado griega ¿no? y entonces se vuelve como bastante racionalista ¿no? bueno desde Mutahuakil ¿se acuerdan el que levantó la persecución contra quienes creían que el Islam perdón que el Corán era creado ¿no? el Corán ha sido entonces reverenciado generalmente como increado esto explica por qué en circunstancias normales como ya lo dijimos uno no debería traducir el Corán excepto o para ganar con versos o para que la gente pueda comprender por otros por motivos culturales de estudio o sea qué es lo que está pasando con el texto y también por qué no deberían en algunos casos tocarse directamente las copias del Corán ¿no? el Corán en sí mismo enfatiza en repetidas ocasiones que está en árabe puro en un momento creo que si nos da tiempo vamos a ver una discusión de Al-Ghazali frente a eso ¿no? que ahí tienen algunos pasajes ¿no? está en árabe puro se dice en Corán 26-125 en Corán 43-3 dice ciertamente hemos revelado el Corán en idioma árabe para que reflexionéis y comprendáis su significado 42-7 te revelamos el Corán en idioma árabe ¿no? si el mismo texto dice ven otra vez la diferencia pues con las con los evangelios ¿no? que otra vez repito no no este ustedes no leen a pesar de que hay algunos evangelios apócrifos que están en siríaco pero en realidad los canónicos están en griego ¿no? y están leyendo la vida de Cristo en otra lengua bueno Al-Ghazali tiene uno de los textos que se llama Al-Mustafa y ahí hay una hay un momento donde donde emprende esa discusión de que significa que esté en árabe puro y comienza a discutir contra algunos gramáticos que en ese entonces sostenían y habían descubierto que el mismo Corán tenía una serie de términos que provenían de otras lenguas que no eran el árabe ven como este es un problema clásico ¿no? y un problema difícil ¿no? porque si estamos diciendo que tiene que ser en árabe puro ¿cómo hay palabras que provienen del siríaco? ¿cómo? y de pronto él tiene una discusión ahí porque él dice que hay gramáticos que han sostenido que hay algunas palabras que provienen incluso de lenguas que se usaban en la India ¿no? y entonces Al-Ghazali trata como fíjense lo que hace ahí como Al-Ghazali a diferencia de los mutasilíes no quiere sostener esta idea tan fuerte de que el único lenguaje es el articulado convencional etcétera pues él lo que va a decir es que es que en realidad lo que sí es convencional es nuestro lenguaje y eso no afecta de ninguna manera al lenguaje de Dios porque el lenguaje de Dios es un lenguaje interno y en realidad no importa que en el texto haya algunas palabras que provengan de otras lenguas o que sus raíces provengan de otras lenguas semíticas porque en realidad lo que para lo que sirve creer que el lenguaje sí es convencional es que ustedes puedan darse cuenta que ustedes pueden él diría arabizar una serie de palabras que en su raíz no eran árabes ¿no? ven como ese es un proceso natural de las lenguas se dan cuenta como nosotros importamos términos de otras lenguas y de pronto se vuelven términos asimilados en la lengua que estamos usando nosotros el otro día vi uno muy gracioso el del el del refil esa costumbre esa costumbre americana de que pueden rellenar su refresco varias veces y entonces ya se usa una palabra en español que es refil ¿no? y bueno y además ya hay mil así ¿no? que importamos todas las palabras que estamos importando de otras lenguas pero que después como las estamos contextualizando y usando en el sentido y además y además en el contexto de una frase rodeada de palabras que son en realidad árabes entonces Al-Ghazali sostiene que no importa que se puedan arabizar términos ¿no? que eso no afecta de ninguna manera al árabe puro sino que precisamente como el árabe es puro puede arabizar puede llevarse palabras de otras lenguas e incluso arabizarlas ¿no? yo creo que se nos está acabando el tiempo pero no importa porque vamos a tener una segunda parte ¿no? entonces si el Corán está en árabe puro entonces es inimitable las cinco oraciones diarias requieren recitar los versos del Corán en árabe al menos oficialmente ya que es la única lengua litúrgica ¿no? y se insta a los musulmanes que no hablan árabe pues a que aprendan a hacerlo ¿no? es muy importante hacerlo Al-Shafi uno de los juristas más importantes llegue incluso a convertir en una obligación el que todo musulmán aprenda cuanto árabe le sea posible pues por los motivos que ya conocen ¿no? durante mucho tener los países en los que se hablaba árabe se enviaba a los hijos a los niños al Qutab ¿no? para aprender a leer empleando por excelencia como texto de iniciación el Corán ¿no? el Qutab ¿no? el libro el Corán ¿no? pues ven como eso es importante como se aprende la lengua y lo que se nos hace un momento ¿no? ustedes pueden ir una vez que ustedes aprendan árabe como que era un estudiante mío para volverse diplomático y entonces lo que va para lo que quieras es aprender árabe coloquial árabe para poder conversar con con gente que usa la lengua ¿no? y otra cosa es que aprendan como decíamos el árabe coránico ¿no? el árabe coránico tiene unas exigencias mayores y necesita un conocimiento más preciso de la gramática y más preciso de aspectos filológicos y aspectos mucho más cuidadosos de la lengua ¿no? el estatus privilegiado del árabe entonces tiende a unificar lingüísticamente a la comunidad islámica y explica por qué los hablantes están tan orgullosos de su lengua ¿no? las revelaciones más tempranas estaban escritas en diversas lenguas adaptadas a múltiples naciones pero la revelación perfecta ¿no? y universal está en árabe y ya vimos ya lo discutimos aquí como entonces se presenta como una lengua divina y humana pero que es perfecta también ya vimos que como el cristianismo no le da privilegio a ninguna lengua ¿no? en particular algunos de ustedes podrán decir no pero pues desde Roma el latín sí esa es una sección del cristianismo ¿no? pero por ejemplo las iglesias orientales ¿no? por ejemplo aquí la iglesia maronita la iglesia católica del Líbano la lengua litúrgica es el siríaco ¿no? entonces entonces fíjense como hay algo parecido ¿no? si ustedes van a una a una celebración a una misa maronita la parte más importante de la misa que es la consagración es en arameo es en siríaco ¿no? si van a un rito entonces y el sacerdote lo anuncia así ¿no? dice la consagración en arameo en las mismas palabras que Jesucristo fíjense como ahí si hay un ligero gesto de similitud a la a la importancia que tiene esta traición el recurso a la lengua original entonces todo lo demás lo pueden pueden escuchar las lecturas en otra lengua el comentario la humilía en otra lengua pero la parte esencial de la misa en arameo ¿no? en arameo es decir la parte donde la traición católica se está haciendo presente la divinidad o Cristo la tienen que escuchar en arameo tiene que ser en arameo ¿no? pero bueno como hay como eso es en algunas iglesias no en todas pero vemos que en realidad la iglesia en términos generales no va a privilegiar ninguna lengua por lo que las explicaciones que ya dimos entonces van a encontrarse con que a veces hay una acusación hacia judíos y cristianos por haber alterado sus propias escrituras eso es lo que se llama ¿no? tarifa lafs ¿no? que hay una corrupción textual eso es muy interesante porque es que toda toda traducción de alguna manera es una corrupción textual lo saben los de letras ¿no? si ustedes traducen poesía nada más difícil que traducir poesía porque si la hacen literal es una basura y entonces no la pueden hacer literal y entonces tienen que tienen que traducir el poema realmente tienen que tienen que rehacer el poema en otra lengua ¿no? entonces por eso saben que los buenos traductores de poesía eran poetas ¿no? porque pues saben saben rehacer el texto pero fíjense como aquí sería sería muy muy peligroso rehacer el texto porque el texto no es un no es algo lúdico el texto es un referente muy importante para la vida de los de los fieles ¿no? hablando de eso que los italianos dicen que toda traducción es traición sí 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 eso creo que podría estar de acuerdo con los italianos ¿no? como decía un amigo mío decía una cosa eso es una cosa terrible nadie la vaya a tomar a mal por favor porque es un amigo que decía que las traducciones son como las mujeres y decía y decía si feas fieles y decía si bellas infieles ¿no? y bueno y ahí dejémosle por hoy en 15 días en 15 días vamos a a ver algunas que son más comparativas vamos a entrar más a la discusión mutasilí y acharí y les voy a explicar algunas pues ya de parte de los filósofos y más adelante con Seyed vamos a tener algunas interpretaciones modernas ¿no? para ir más allá de lo que tiene un aspecto más histórico ¿no?